Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les llevamos un nuevo video aquí para el canal. Les voy a presentar lo que es la camadita que ustedes conocieron hace aproximadamente 50 días, amigos. Este, el cachorrito que estábamos cuidando, el de mi amigo, ya se fue con él, ya no se los puedo enseñar. Y el hermanito que era igualito a él, pues ya se fue igual con su propietario. Me quedan tres amigos, uno de ellos me voy a quedar. A ver si latinan, dejen en los comentarios quién creen que me vaya a quedar, este machito o cualquiera de las dos hembras que les voy a enseñar. Uno de ellos se va para Estados Unidos y otro se va para la ciudad de Querétaro. Así que amigos, se los voy a ir enseñando, uno por uno. Este es un machito, es el Blue. Ustedes ya lo habían visto, amigos. Lo que hicimos hoy vestir de, con su trajecito de, ahora sí que de, de moto, amigos, para que se vea bien rockero. La verdad que está muy, muy bonito. Estar, como estar con los hermanitos lo lastimaron, se están jugando, están ganándose en lo que les había comentado, el puesto de jerarquía, el más alto. Y ahorita lo mordieron, las otras dos gorritas, pero está muy bonito. Mírenlo, amigos. Él tiene 50 días. A ver si pueden observar, está muy, muy, muy bonito para su edad. Miren las patas, también bastante gruesas. Es un gorrito bastante bonito él. Es un Blue Tree con blanco, amigos. Un azul, pues un azul con café con blanco, amigos. Está bastante bonito la arruga que tiene. Imagínense a los dos años y medio cómo va a estar este gorrito. Se va a poner impresionante, la verdad. Muy, muy bonito ejemplar. Bueno, si se queda con nosotros o cualquiera de las otras dos, pues vamos a ser muy, muy felices, la verdad. Pero ustedes, ¿quién creen que se vaya a quedar? Se los dejo a ustedes. La verdad que es un gorrito bastante bonito. Es lo que les comentaba anteriormente. Muchos me preguntan que cómo le hacemos para que los gorditos sean así, o sea, masivos, gorditos. Pues esto es pura genética, amigos. Prácticamente no les damos nada diferente más que alimentación y alguna que otra vitamina. Pero pues prácticamente es de nacimiento. Ellos son hijos de Messi. Messi así más o menos los manda. Ya estamos acostumbrados. Yo creo que en unos días más también ya paso a pegar las orejas. Ya que todavía no está para ser pegados, amigos. Pero está muy, muy padre. Miren las patas delanteras, la verdad. Bastante gruesas, bastante firmes. No tiene lo que es el ligamento vencido que algunos perritos lo tienden a doblarlo así. Él no ahorita porque su chamarrita le queda apretada, amigos. Ahorita se la quitamos. Pero la verdad las patas muy, muy bonitas. Las de atrás también. Bastante, bastante firmes. Tiene un rabo en forma de zanahoria. Larguito, no lo tiene ni largo ni encarnado. Así que está muy bien para lo que marca el estándar. El bulldog. Ahorita lo acaban de morder las hermanas. Pero fuera de eso está en excelente salud. Ya está vacunado. Ya tiene sus desparasitadas. Así que ya este gordito ya está casi listo, amigos. Miren qué bonito está. Y ahorita vamos a pasar a enseñarle a las otras gorditas, amigos. Así que sigan con el video. Hola, amigos. Y esta es la segunda gordita. Ella es hembra. Solo que ahora sí que el traje le quedó más grande. Ahorita se lo quitamos para que la puedan ver bien. El gordito, pues, es mucho más masivo que ella. Ella es la más chiquita de la camada, esa hembrita. También está muy bonita, amigos. Tiene bonita arruga. Se lo vamos a quitar para que ustedes la puedan ver bien. Porque sí le queda bastante, bastante grande. Y al otro gordito sí este. Como les digo, es más masivo. Y le quedó justo. Sale, amigos. Vamos a pasar a enseñarle. Ella es cera. Todavía no han comido. Este día les vamos a dar de comer. Ya desayunaron. Igualmente tiene bonita arruga, como pueden observar, amigos, para su edad. Vamos a pasarles a pegar la ovejita. Ya casi está como la necesito, que gire bien. Yo creo que unos centímetros más. Pero no, ya la puedo pegar. Ya la puedo pegar. Así que vamos a pasar a pegarlas, yo creo, en estos días. Y pueden observar, también tiene un rabo muy bonito. Forma de zanahoria. No lo tiene encarnado, ni tampoco largo. Mucho menos está cortado. Tiene unas patas traseras. Pueden observar, muy bonitas. La forma que tienen. Solo que ahorita, pues, ellos no están acostumbrados a posar. Tiene un poquito de miedo. También tiene un pechito bastante pronunciado. Es bastante bonito, amigos. Va a ser una perra muy bonita. Para aquel que se vaya a quedar. Puede ser una buena para pie de cría, amigos. Para de ahí sacar una buena línea. O, si ustedes creen que me la vaya a quedar, igual pueden comentar. La verdad que está muy, muy bonita, amigos. Esto, como pueden observar, ahorita no les he dado de comer, amigos. A ver si pueden observarlo. Muchos de ustedes, muchos de ustedes, este, me preguntan. ¿Qué les damos para que ellos se vean como gorditos? Así como Nobu, como este Messi. Si se pueden dar cuenta, es pura genética. Aquí están las costillas. Ahorita no han comido, así que van a pasar a comer. Esto, aquí va la pancita. Estas son costillas. Eso es lo que hace que el Bulldog se vea, este, ahora sí que barrigoncito. Pero es la genética. Prácticamente no tienen forma de tubo. Ellos son unos perros bastante bonitos. Bastante gorditos. Con mucha costilla. Bonitas patas. Tiene bonita arruga. Una arruga prácticamente completa. Cuando ella, ellos tienen, les comento, 50 días. Como a sus dos meses y medio, pues ya va a tener la arruga mucho más. Pero prácticamente yo creo que le va a cubrir la nariz. Y para una hembra, es una arruga bastante bonita, bastante llamativa. Que muchos creadores ahorita están buscando. Que sean perros muy arrugados. La verdad está posando muy bien para hacer su primera vez. Muy bonita, gordita, como pueden ver. Patas traseras bastante gruesas. Claro que todavía falta enseñarla a posar. Para el propietario que vaya a ser. La verdad que está muy, muy bonita esta gorda. A mí me gusta mucho. Es una Black Tree. Merle, amigos. Ella es este... Les comento que esta camarita es hijos de Messi. ¿Y por qué no habíamos hecho videos, amigos? Pues estamos bien desvelados, la verdad. Tenemos ahorita casa llena. Ellos fueron cuatro. Pero una semana antes cuidé al de mi amigo. Que ya también ya se lo llevaron. Después seguimos con ellos. Después nos nació la camada de Haru. Ellos fueron diez. Son diez. Ahorita la estamos cuidando. Ya tienen, ¿qué? Veintiocho días. Igual vamos a pasar a enseñárselas en estos días. Y nació una de nuestra francés. Ellos ya tienen quince días. Fueron tres más. Y mañana o pasado nacen de la pachita. Con Hop. Igual yo creo que sí trae como cinco. Seis. Si no es que más, amigos. Por eso hemos estado. Ahora sí que duro con los desvelos. Un poco cansados. Pero ahí estamos. Y ahorita vamos a pasar a enseñarles a la tercer y última cachorra que nos queda de esta camada. Hola, amigos. Ella es la tercer y última gordita de esta camada. De Sac Sac con Messi. Igual miren, posa muy bien. Tienen una arruga muy bonita para ser hembra. Les platico que como a los dos meses y medio prácticamente va a ser una... Una arruga completa también. La verdad, Messi así manda a los perritos. He conocido muchos hijos de él de clientes que están sumamente arrugados excesivamente. Igual tiene bonitas patas traseras. Un rabo no largo, tampoco encarnado, sino que perfecto. Bueno, para lo que más busca el estándar. Está muy bien. A lo mejor si fuera un poquito más largo me gustaría. Pero para ella está muy bonito el rabo. Igualmente tiene unas orejitas que les vamos a pasar a pegar. Y miren la parte frontal para que puedan observar. Tiene unas patas delanteras bastante bonitas. Lo que les decía que el ligamento no los tiene vencidos, tampoco los codos. Pisan súper bien. Patas súper rectas. Y bastante masiva. Ahora sí que de hueso, bastante grueso. Es lo que les platicaba también, si pueden ver por arriba. Tiene el costillar bastante pronunciado. Así que va a ser una perra de... Cuando tenga su edad adulta se va a ver bastante exagerada. Igual que esta sac sac. Ven que pesa aproximadamente 40 kilos. Así van a ser sus hijos. Bastante pronunciados, amigos. Va a ser una gorrita muy bonita. Y no queríamos... Ahora sí que dejar el... Dejar este... Pasarles la oportunidad para enseñarles estos gorditos antes de que... Cada quien empiece a ir con sus familiares, amigos. Con su familia con las que se van a quedar. Y nosotros nos vamos a quedar con uno. O sea el macho o la hembra. ¿Ustedes quién creen? Claro que nosotros ya sabemos, amigos. Miren el pecho también. Bastante pronunciado. Bastante bonito. Llamativo. Va a ser una perra bastante bonita, la verdad. Y como es hija de Messi, que es lila. Ellos ya cargan el triple carrier. Así que con un color... Cualquier color, sea chocolate... Este... O lila. Ellos van a poder reproducir esos colores, amigos. Es la ventaja de estas gorditas. Son perritas muy bonitas. Como pueden observar, se las voy a enseñar más de cerca. Para que todos ustedes la puedan ver. Y próximamente les vamos a ir enseñando las demás... Camaritas, amigos. Pues yo creo que esto va a ser todo por el video de hoy. Igual para todos ustedes que me preguntan cómo es la alimentación. A ellos empezamos a darles cada tres horas cuando nacieron. Con una temperatura de incubadora de 30 grados. En la segunda semana... Bueno, en la primera semana del día... Nacen lunes. Al próximo lunes. Le bajamos temperatura 29 grados. Y a los 21 días, amigos. Empezamos a dar papilla. Cada vez que ellos comen, cada cuatro horas, les damos una probadita. Una o dos cucharaditas a cada quien. Con cuidado para que la papilla no se vaya a los pulmones. Y ya posteriormente a los 30 días, pues le quitamos completamente la mamá. Y ya comen pura papilla. Y ya a los 35, 40 días, ya le empezamos a dar croquetas remojadas. Yo se los doy con hígados y arroz hervidos. Y ya prácticamente ahorita ya comen eso. Croquetas sólidas. O igual a veces le pongo ahora sí que un caldito con arroz y hígados, amigos. Para que ustedes vayan más o menos... Cualquier duda que tengan, pues ya saben cómo nosotros le hacemos aquí en casa. Pues va a ser todo por el video de hoy. Espero sea de su agrado, amigos. No me despido. A lo mejor vengan otros videos. Así que no se los pierdan. Y próximamente les enseño las demás camadas. ¡Hasta la próxima! Hasta luego.